El Power BI es una gran herramienta de Microsoft que permite mejorar o extender las utilidades del Excel. Les voy a mostrar. Primero que todo, los invito a seguir la lista de videos en los que explico cada una de las secciones más importantes de Power BI y además en esta misma lista de videos espero estar colgando o cargando diferentes nuevos videos en los que explicaré nuevas utilidades. También los invito a suscribirse y veamos entonces cuáles son esas utilidades. Primero que todo, el Power BI permite cargar tablas de datos de Excel, sea una tabla de datos sencilla o un conjunto de tablas de datos que hagan parte de una base de datos. En este caso, los ejemplos que utilizamos en la lista de videos corresponden a una empresa inventada o ficticia de seguridad en la que tenemos una tabla de clientes, una tabla de lugares de servicio, es decir, cada cliente tiene diferentes lugares. Por ejemplo, un supermercado que tenga varias sedes, tenemos los servicios prestados, es decir, los turnos laborales de los vigilantes que han prestado servicio en esos lugares. Tenemos los empleados, una tabla de empleados y tenemos una tabla en la que se registra el pago de la nómina que se le ha hecho a esos empleados. De tal manera que el Power BI me permite relacionar esas tablas de datos y me evita, por así decirlo, usar en Excel el Buscar V o el Buscar X, que ya es una nueva versión de ese Buscar V. Ahora, también me permite consultar las tablas y crear para ellas nuevas columnas o nuevas medidas también, con los botones de nueva medida y nueva columna. De hecho, el icono o la utilidad de nueva medida permite grandes avances, por así decirlo, dado que evita cargar en la memoria del Power BI las columnas de datos y facilita un poco la actualización de la información en los gráficos. Además, permite hacer reportes o gráficos muy útiles, muy interactivos, además con una estética muy buena, en la que podemos manejar tarjetas, por ejemplo, datos resumen, podemos manejar gráficos de todos los tipos e incluso mapas, que ya lo veremos a continuación. Los gráficos incluso permiten que yo seleccione una de las categorías de alguna de las gráficas y así, además, las demás categorías de las otras gráficas se filtren de acuerdo a esa selección. Bien, miremos ahora entonces, por ejemplo, que podemos hacer cálculos como nuevas medidas, en este caso tengo una nueva medida, también tengo una nueva medida en esta sección, donde tengo, por ejemplo, el valor hora, el valor que se le cobra a cada lugar de servicio por hora, multiplicado por el total de horas que han trabajado los vigilantes allí, para hacer de pronto un resumen de cuánto cada cliente debería estarme pagando o por cada lugar de servicio cuánto me deben estar pagando. Bastante útil y asunto que en Excel nos demoraríamos mucho o tendríamos que hacer muchos pasos. Permite hacer también mapas, mapas muy interactivos, que permiten además poner por colores los puntos y por tamaños de acuerdo al valor que yo quiera representar. Podemos también entonces hacer cálculos con tablas que de pronto no tengan directamente los valores. En este caso, para este gráfico en la tabla clientes, hice un cálculo utilizando una medida que multiplica dos valores que ni siquiera están en esa tabla. Y por último, generar consultas. Bien, los invito a ver la lista de videos de nuevo, a suscribirse y a compartir. Muchísimas gracias.